Le dijo anciano a Márquez y lo pagó muy caro. Entre 2004 y 2006, el gran dinamita Márquez pasaba por un momento nada agradable. Primero porque libró el primer duro encuentro ante su enemigo de toda la vida, el señor Manny Pacquiao, después viajó a Indonesia a defender sus títulos ante Chris Johnson, un encuentro complicado en la tierra de local, y agregando la deducción de un par de puntos en contra del capitalino, esto último acabó por arruinar la noche, así perdiendo sus cinturones. El ídolo de la Ciudad de México se encontraba en un momento difícil, donde aquella medida tan odiada por el ser humano llamada tiempo, solo empeoraba las cosas. Con casi 34 años, el peleador azteca ya era considerado un veterano. A su edad conservaba una envidiable condición física, además de estar bajo el riguroso entrenamiento del señor Ignacio Beristain. Pero su promotora, como todas las demás, preferían a los jóvenes y entonces era hora de poner a prueba a Márquez con las flamantes promesas de este deporte. El elegido un temible tailandés, con hambre de lograr el sueño americano. El señor Tersak Yanda Eng, quien después de un arduo trabajo se consolidó como el contendiente número uno de la Organización Mundial de Boxeo. Había dos posibilidades para este encuentro, uno que el veterano Maravilla demostrara a seguir teniendo el nivel de los grandes y aspirar a conseguir otro título. La otra opción es que el temido asiático utilizará de escalón al dinamita, para estar en los equipos de los grandes promotores, y es que Márquez no era el consentido de su promotor, a quien le permitían elegir a sus rivales como otros. No inventaba cualquier excusa para evadir a los oponentes mandatorios, que sabía que si le podían partir su mandarina, como otros. El ultimátum estaba servido, solo había lugar para uno de ellos y la campana hizo su trabajo. La experiencia empezó dando cátedra, bonitos volados rectos, y la combinación de combinaciones, oupe izquierdo y recto de derecha se estrellaban en la humanidad del tailandés. Yanda Eng empezaba bastante temeroso y precavido, pues desde los primeros segundos sintió el poderío del mexicano. El ídolo de Van Gogh le tenía el mismo respeto a Márquez que un mandilón a una cucaracha voladora. Segundo asalto, las cosas quedaban demasiado claras para el asiático desde el principio de la pelea. El peleador tricolor era un genio en el contragolpe, empezó a martirizar el hígado del tailandés y a soltar impactantes uppercut que lastimaban seriamente a la nueva promesa. Observen esta belleza de ópera izquierdo que acabó por tambalear a Yanda Eng. El mexicano se puso al traje de verdugo y soltó brutal ráfaga de ni más ni menos que 20 volados al cuerpo y al rostro, que por supuesto Yanda Eng no soportó, pues no era un extraterrestre y acabó por ir a la lona. El tailandés se levanta valientemente siendo salvado por la campana. Tercer asalto, el dinamite empieza a salvaje pero el de Van Gogh decide meter el acelerador para tratar de hacer algo de daño a la máquina de tirar golpes que tenía enfrente. Técnicamente hablando, el asiático sabía que el mexicano se lo comería vivo. Así es que recurre a su única opción, la pelea sucia, cuerpo a cuerpo cara a cara y decir adiós definitivamente a la defensa. A pesar de que Yanda Eng se llevaba tremendo castigo, su última estrategia disponible le rendía fruto, pues conectó en numerosas ocasiones al mexicano con tremendos volados de gancho. Cuarto y quinto asalto, y la nueva estrella de la lejana Tailandia decidió jugársela. El dinamita cometió el fatal error de encerrarse en las cuerdas y en las esquinas. El asiático aprovechaba para conectar con tremendos latigazos sin que Mark estuviera para donde escapar. El pómulo derecho del dinamita estaba preocupantemente inflamado, con el ojo casi cerrado, muestra que el poder de Yanda Eng era cosa seria. Sexto asalto, increíble óper derecho vuelve a mandar a la lona al ídolo de Van Gogh. El mexicano ya sin poder ver de un ojo seguía dando cátedra, castigando a Yanda Eng con ráfagas a zonas blandas y a la mandíbula. A esto es a lo que llamo un verdadero rey del boxeo queridos amigos. Séptimo asalto, a pesar de la presentación del maestro Juan Manuel Márquez, había un serio problema, y es que ese ojo brutalmente herido, en cualquier momento iba a causar que el re eferio los médicos detuvieran el combate, dándole una injusta victoria al tailandés. Y el dinamita lo sabía, así es que hizo lo propio, lo que era un tanto lógico, buscar el knockout. Quemando lo último de su combustible, el dinamita suelta salvaje combinación de 17 impactos que tambalearon a Yanda Eng. El asiático no dio respuesta alguna, tragándose todos los golpes en seco. El rey feride tiene el martirio hacia el tailandés. Este último ni siquiera protestó, pues se daba por vencido ante el poder de Márquez. Señoras y señores, qué paliza. Le salió el tiro por la culata, había Juan Manuel Márquez para mucho rato más. Soy Vanessa y este fue el combate. Déjame en los comentarios que pelea te gustaría ver para el próximo video.